muérete al estia NOOOOO es que no puede ser coño estaba activando la estrella ya no es demasiado es que siempre es lo mismo coño se me acaba la puta bala estoy spameando la estrella pasa al azul por ahí me da al azul joder agarra el rutico es preciosa igual voy un par de días a ibiza por el interior por el interior de las 3 me gusta mas menor un flor luego unete es verdad que esa solo la hace pa'cogaita esa de ahora solo la hace pa'cogaita han dado moneda y me roba el fantasma hostia y me cae el azul nooo pero porque porque macho que desgraciado tío joder macho joder joder que desgraciado coño que coño tenia serie de mierda joder que gilipollas eres que coño tenias tío pues no se joder me he estampado a un puto rayo y me he estampado contigo ya me viene la puta que la bomba y me chafais venga va y tiene fuego el 1 tío estamos muertos lo que hace yendo por ahi estamos favorisima eh todos joder puto inferno que me tiras pa'bajo coño nooo mira que tonteria has hecho inferno coño es que es increible ala por favor por favor pero para para nooo por favor la banda de gilipollas es que es que es que es que es que inferno inferno mira que has liado vale esta presente tambien joder esa bomba brox hijo de puta coño me tengo que vengar con alguien que me venia por detras un pavo con rojas y digo planta acabate acabate que quiero las verdes para protegerme una se me escapa pa'lante pega un rebote y me da ayer hablamos de la peor votación posible ahi la tenéis ahi la tenéis aleatorio osea dijimos la peor votación posible no mira este es catalan eh xavier este tio casi se cae por el precipicio pa' coger las ooooh 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 no doy a nadie de puta madre ala cabron esto se vio de mierda muerete porre tengo dos rojas mas ooooh ooooh me doy a mi mismo ostia es que no puede ser siempre es lo mismo nooooh ay alex por favor se se va a gofino tengo un rayo lo tiro si pues mira por tu culpa mato a lady nooooh jajaja 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 ya va esta rojita ahi lo voy a salvar del azul NOO NOOO que desgraciados soy por favor NOOO infermidao por favor ooooo ooooh que desgraciao por favor NOO en el atajo pero encima me tirais una roja en el atajo hay plátano cuidado cuidado plátano No tengo nada, Tiger, tío, soy limpio, por favor. Por favor, ese plátano, tío, rat. ¡Cabrón! Pero ese rebote injusto, tío. Mira, mira, mira. Pero se has quedado dos, se has quedado dos. He quedado tres. No, me he quedado yo dos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto me da, Alex, tío? Pues, no, me he puesto lateral para tirar las que rebotasen lateralmente. Joder, me ha pillado las putas de muñeca. Joder, una bala no me avisa y me ha tirado dos yao. Al caerme dos yao. He hecho un japonés. No, tío. ¿Ha dado ya dos veces el Tiger? Me lo he tirado yo. Es que me llevan dando concha verde y concha roja desde hace un mes. Y no me han dado una punta seta. ¡Joder, abuelo! ¡Para ya, por favor! Pero que quiero que me den setas. Ahora, ahora me has destrozado. Me has destrozado esta carrera, pero destrozado, ¿eh? Ay, mira qué ítem me dan de séptimo. Ah, se me acabó la carrera último, tío. Cuidado un poco, va, hombre. Es que si no es imposible ganar una. Vale, gracias. ¡No! Uff. Total. No, me da. ¿Qué me da, coño? ¡Joder! Te has comido una verde del suelo. ¡Por favor! No, la bala. Y me ha pegado la balaza. ¡Vamos, Gataryana! Te la dedico. Te la dedico. Te la dedico, Gataryana. Te la dedico. ¡Qué rayo! Te la dedico. Con un besito incluido. ¡Oh, bien! Clip de eso, gente. Clip de eso. Te he cascado desde cuenca, tío. Vale, la vieja confiable. ¡No puede ser, tío! ¡Otra vez voy a quedar último! ¡Otra vez voy a quedar último, tío! Porque me han tarjetado, tío. El puto David de mierda yendo segundo, tío. ¿Qué es esto ahora? Por favor. Y me vuelvo a caer. ¡Por favor! Voy a quedar último, tío. Es que no me lo puedo creer. Que luego parece que lloro por llorar. Pero es que en serio, tío. Lo que me está pasando, macho. ¡Por favor! Y me viene un misil. ¡Ay, por favor! Y la azul. Es que no puede ser esto, tío. Otro misil. Déjame en paz, tío. Por favor. ¡Ay, madre de Dios! ¡Qué puto la...! No puede ser esto, tío. No, no. Apago. ¡No! ¡Mirad! ¡Joder! Apago, tío. No, no. Apago, tío. Apago, tío. Ya está. No, no, tío. Es que por favor. Es que esto... Mira esto, tío. Mira esto, tío. Que den por culo este juego, tío. Lo desinstalo. Toda por culo. No, en serio, eh. Lo desinstalo. O sea... O sea... O sea...